El año 2018 es el año de disfrutar de los nuevos repartes. Este es el tiempo, dice el Padre. Este es el tiempo, dice el Padre. El Dios está donde el Dios no fuera profética en esta tierra. Es una atmósfera profética aquí en la iglesia. Esta generación será la de cada, la generación de este lugar. Por eso te libres de la muerte. Por eso te libres de la depresión, dice Dios. Es momento que tienes que ir a tu pueblo. Pero Dios te levanta. Y declaro que la gloria postrena de esta raza será mayor que la primera. ¡Ay, no lo crees! ¡Dale fuerte y aplausos al día! ¡Cuál es la primera! ¿Por qué eres el daño de tu hijo? El mismo de nuestro hijo. El mismo de nuestro hijo. ¡Ay, no lo crees! 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 Amén.